No nos entendemos, si acabo hoy, para ti sobre todo, hay que ver a todo, y no te preocupes por dejarme su amor, a eso de la lepre, y a tratar el mono, y no te preocupes por dejarme su amor, a eso de la libertad, no le hace que cobre, 50 mentadas, 100 para que sobre, pero ahora se quiebra, más primero un roble. Te sentías a hablar, querías libertades, me echabas en cara, las desigualdades, desde que me acuerdo, siempre han sido iguales, te vio en carácter, fortuna y animales, ahora no me aguantas, pasaste a la madre, no sé qué hace vida, es un poco tarde, así me asentaste, fortuna se cambia, tú amortas la humana. Guachigamos el baile, guachigar su madre, ¿qué opina el público? Guachigar, guachigar su madre. ¡Miche grito! Guachigar su madre. 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 Genio y carácter, cultura y morales Y ahora no me aguantas, pasaste a la madre No sentías de mija, es un poco tarde Así me asentaste, tu opinas que también O aguantas la vara O achicar Como te desestresa mentar la madre Suelta uno Recomienda al psicólogo 5 veces al día Echelo con nosotros, venga O achicar tu madre